¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque mi hermano y mi papá se quedan a ver su partido Está pésimo Y aparte yo tampoco lo veo Digo, no es como que me encanta, pero no lo veo También cuando estás con tu novio y la estás acompañando a ver el partido Y no te pela O sea, ni con besitos lo convences para que te haga caso Eso es tan triste Que no te haga caso por un partido que lo pueden repetir después No, de hecho no se puede repetir Pero lo puedes grabar Puedes verlo dos horas después Si tienes Skype Si tienes Skype Por eso contratan Skype ¡Qué malos son! Y digo, no es que sea tan malo Simplemente porque se clavan tanto A mí también me ha tocado que me divierto mucho con mis amigos Viendo el partido en bares En mi casa Y así echando chela y todo Pero ¿por qué clavarse tanto en un partido? Y si no has venido a una fiesta en mi casa No has vivido Pero ya, en serio ¿Han visto las caras de los niños? Cuando están viendo un partido Es como de Así En serio ¿Se quieren parecer al Piojo Herrera? Celebrando un gol ¿Y cuando a ese equipo le pasa algo malo? ¿Qué tal? Sigue robo Sigue robo Sigue robo ¡El penal! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Cuidado con la ciudad! ¡México! Reyes, Hernández, aquí Nos guardamos Todos a donde estáis ¡Púntela contra Ochoa! ¡Ochoa contraúntela! ¡Puese penal! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Nos dedan México! ¡Nos dedan México! ¡Nos dedan! ¡Nos dedan! Si pierden, ¿qué equipo tan fe se fregó? Porque ya perdió y ya nadie es de México Todos somos de otro país ¿Y si gana? Y si gana, pues todos somos de México ¿Qué conseguimos? La copa O lo que sea, que se vaya a ganar Digo, también Ver fútbol, nosotras las mujeres Es una buena idea Lo disfrutamos a nuestra manera Nosotras somos de las tiernotas Que se cargan los jugadores Las pompotas que se cargan los jugadores Como Hulk Como las mías No Como Hulk de Brasil Tiene unas pompis Bien sabrosas Cristiano Ronaldo tiene unas piernudas hermosas No puedo decir nada de Messi Porque está muy chiquito y está todo guango No es nada personal Messi, pero El loco Y así se la pueden pasar horas y horas y horas y todo el día y toda la semana y todo el mes Malditos frikis No tienen nada que hacer No, no hacen nada en contra del suyo Pero no manchen Y lo peor es que solamente juegan FIFA todo el día Yo no sé qué le ven O sea, estar pateando un baloncito ahí No, no sé Le voy más a otros juegos Por eso México está como está Pues ni modo niñas Lo único que nos queda Es apoyar a nuestros amigos Hermanos o familiares Y novios Pues vean el partido Ni modo de Prohibírselos No se lo podemos prohibir Mañana Mañana despierte Quienes pila Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Aquí arriba O acá abajo Esperen el video pronto Los amo mucho Llegan en mis redes sociales Que se las dejo por aquí abajo Bye Entonces déjame la otra vez A preguntarle a la cámara Bye